Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de educación y prevención en salud que no pretende reemplazar una consulta médica. Hoy desde nuestra casa hotel en nuestro parque médico en La Pradera en Dos Quebradas y cada día invitándolos para que nos sigan todos los días en Telepacífico a las 11 de la mañana, en Teleisla a las 4 de la tarde y 10 de la noche y en Telecafé a las 5 de la mañana y a las 7 de la noche. Este es un programa que debe hacer orientación y prevención en salud los jueves y viernes en Telecafé 7 y 30 de la noche. Nos acompaña el doctor José Fernando García de Bioden en Cali y queremos compartir casos clínicos de la odontología integral o de la odontología neurofocal. Doctor José Fernando, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias a usted doctor Rojas y bienvenido a todos. Vamos a hablar un poquito de esas implicaciones médicas que tiene la odontología. ¿Por qué es tan importante el tratamiento odontológico en el concepto de la salud en general? Traemos unos casos clínicos, vamos a hablar de este primer caso, paciente género femenino de 35 años, me voy a levantar y quiero mostrarles para que simplifiquemos el proceso, como un canino incluido, un colmillo, en este caso el superior del lado derecho, que quedó incluido en esta paciente 35 años. ¿Qué tenía? ¿Por qué consultaba a la paciente? Porque el médico no la remite, porque tenía un problema de rodilla, una artrosis que había sido operada, pero ella seguía manifestando el dolor y tenía problemas en ojo derecho. ¿No mejoró con el tratamiento de ortopedia? Le hicieron cirugía de rodilla, le hicieron la ortopedia, le hicieron la fisioterapia y la paciente continuaba con el problema. Y en el ojo también estaba presentando problemas. El médico dice, consulte con el odontólogo, le tomamos la radiografía y encontramos el canino incluido. Es muy sencillo desde la odontología neurofocal, desde la odontología integrativa, seguir este caso. Aparte de eso, vemos que hay un diente en esa misma zona con un tratamiento de conducto. Entonces, esa presión que ejercía ese canino sobre ese diente con el tratamiento de conducto, activó un proceso infeccioso y la paciente tenía una fístula que estaba drenando directamente a boca. Y en el lado, al otro lado, encontramos una prótesis fija. Pero la condición de salud oral en general era buena, pero ella seguía con su problema de rodilla y con su problema de ojo. ¿Qué hicimos nosotros? Al examen clínico, simplemente sugerimos hacer la exodoncia del canino, sacar ese canino que está incluido, limpiar muy bien esa zona y hacer un proceso de la medicina biológica y de la medicina integrativa como la terapia neural. Y no mandamos ni antibióticos ni antiinflamatorios, sino que mandamos los medicamentos que solemos usar en medicina integrativa, como los drenadores, los antiinflamatorios naturales, caléndula, todo eso, y le dimos un manejo biológico a esa paciente. Miren lo que pasó, es curioso. Aquí está la premedicación que nosotros le hicimos a la paciente, pero yo sé que esto no lo van a ver muy bien, pero a los 10 días le hicimos el primer control a la paciente. Ella dice, desaparecieron mis dolores articulares. La boca estaba levemente inflamada en el sitio donde se hizo la cirugía, pero eso es normal. Pero lo más curioso es que después de que hacemos la exodoncia del diente, hacemos el proceso de terapia neural y le dimos el manejo biológico, desaparece por completo el problema de la rodilla. La pregunta mía es, ¿no le hubiéramos de pronto evitado una cirugía de rodilla a esa paciente si le hubiéramos hecho el tratamiento odontológico antes? Y eso es muy común, son muchos casos que dan como resultado la implicación odontológica en ese tratamiento médico. El doctor José Fernando García es docente universitario en el campo de la odontología y la doctora Adriana Maya que nos acompaña es nuestra asesora en esta parte de la odontología de nuestro parque médico. Hagamos un breve resumen de este caso y cómo una pieza dentaria puede tener tanto efecto a nivel orgánico. Bueno doctor, muchas gracias. Lo interesante de este caso fue que el médico tomara la decisión de valorar la parte odontológica. Ya hemos explicado en varios programas anteriores esa relación directa que existe entre los dientes y algunos órganos, algunos tejidos, por la cercanía, por la postura, por la conexión directa que hay. Pero lo interesante doctor, que me parece a mí, es lo que usted siempre ha insistido, cómo uno de los médicos que lo ha tratado en tantos años a esta paciente tomó la decisión de que lo valoraran en odontología. Es que hay algo aquí fundamental y es que cuando nosotros hablamos de la medicina, desde la integración, es fundamental tener en cuenta que los dientes actúan como fusibles en el organismo y cuando el médico le dice al paciente, vaya donde el odontólogo, es porque muchas veces la enfermedad se originó en boca o el paciente no mejora precisamente por todos esos problemas que el paciente tiene en la boca. Vamos a ir a este otro caso clínico y ya regresamos con todos ustedes en Conexión Vital. Continuando con estos casos clínicos y la relación con ese trabajo interdisciplinario que tenemos que tener con todos los profesionales de la salud hoy en el caso de la odontología neurofocal, vamos a compartir con todos ustedes otra experiencia clínica con unos resultados asombrosos, así como en el anterior caso. Una persona se pudo haber editado una cirugía de rodilla y su médico y su propio paciente pensaron en ese proceso odontológico y encontraron que allí estaba realmente el origen, donde se estaba desencadenando ese dolor. Por favor, veamos esta otra historia clínica. Bueno, doctor Rojas, aquí hay algo importante de entender. Los dientes están relacionados con todo el organismo. Los premolares tienen relación con el sistema digestivo, los caninos con el hígado, la vesícula biliar, las cordales con el corazón, con el sistema nervioso y de ahí es que nacen estos conceptos de odontología neurofocal. Miremos este caso, por ejemplo. Es un joven, es un niño, 16 años, es remitido por el médico porque tiene un problema de sistema nervioso que no han podido controlar y fue diagnosticado con epilepsia. El paciente convulsiona permanentemente y fuera de eso tiene unas cordales que están parcialmente erupcionadas y le produjeron, se le diagnosticó desde la odontología a una pericoronitis. Eso es sumamente doloroso. ¿Por qué? Porque como el diente está saliendo y la erupción es parcial, el alimento es el diente del diente y la encía y es sumamente doloroso. Cuando el paciente nos llega a nosotros, le tomamos el examen completo, miramos el análisis que se le hizo en medicina y encontramos, miren esas cordales en este caso, la doctora Adriana nos puede ayudar, miren esas cordales como están incluidas. Hay una que está parcialmente erupcionada y eso en odontología neurofocal lo llamamos campo interferente. Estas cordales, especialmente en esa posición, afectan sistema nervioso. Algo que en medicina también llaman distonías neurovegetativas, fatigas, temores, angustias. Es el paciente que no puede concentrarse bien, es el paciente que se levanta cansado, que el sueño no es reparador, es el paciente que se estresa fácilmente, es el paciente que se mantiene de mal genio. Esas cordales ocasionan eso en la mayoría de las personas. Cuando hacemos ese examen también encontramos, miren, miren esa cordal completamente incluida, produciendo algo que nosotros llamamos campo interferente. Vuelvo y recalco mucho sobre ese concepto, el concepto de campo interferente. Y entonces miramos los exámenes médicos. El diagnóstico médico de ese paciente es epilepsia. Y se le hace la tomografía axial computarizada y los resultados es normal, pero sigue siendo epiléptico para la medicina, ¿no? Se le hace el electroencefalograma al paciente con todos los resultados que evaluamos y está normal. No hay ningún problema en ese paciente, pero sigue el diagnóstico de epilepsia. Se le mandan sus hemogramas y todo es normal en ese paciente. Pero el paciente está convulsionando con un problema. Quiero contar sobre este caso en específico. El niño no volvió a salir a ninguna parte porque él tomaba los anticonvulsivantes y continuaba con sus problemas de convulsiones y en cualquier parte le estaban dando. Y le daban más frecuente de lo normal. Para la mamá se le volvió un problema porque era una madre soltera con un hijo que tenía que cuidar. Entonces eso se estaba volviendo en un problema serio para la familia. ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos un diagnóstico odontológico, encontramos las cordales que están incluidas y a través de unos métodos de diagnóstico que tenemos en odontología neurofocal determinamos que esos dientes se estaban convocando como campos interferentes y que podían generar ese problema. ¿Qué sugerimos? Simplemente hacer la cirugía de esas cordales, hicimos la cirugía de esas cordales, le dimos el tratamiento biológico, no antiinflamatorios, no analgésicos, sino que simplemente trabajamos con la suplementación nutricional, con la homeopatía y todo esto. ¿Y qué pasó con el paciente? Voy a contarles la evolución. Se le mandó el medicamento y a los 10 días hicimos el primer control. La señora nos llamaba todos los días. ¿Le duele mucho? ¿Está inflamado? Pues es que la inflamación es normal, la inflamación es parte de la cicatrización. Nosotros no debemos tenerle miedo a la inflamación, simplemente tratamos de modularla con métodos naturales. Le dijimos a la señora, no se estrese. ¿Había dolor? Pues claro, había restos alimenticios en boca porque por el dolor él no se cepillaba bien. Pero desde el primer día, y han pasado dos o tres años, jamás volvió a convulsionar ese muchacho. Unas convulsiones originadas por unas cordales incluidas. Esa es la verdadera importancia de un adecuado diagnóstico, doctor. Porque las cordales, las cordales la gente siempre la ha tomado por la presión que le hacen los dientes y porque me tuercen los demás dientes. Y muchos odontólogos caemos de pronto en ese error. Antes de mi formación académica con usted, el concepto que le dábamos a la cordal solamente era de esa presión que producía sobre los demás dientes y que podría alterarme un poquito los espacios. Pero ¿cómo una cordal puede influir en la vida total de un paciente? No, así como se da en este caso, son muchas enfermedades las que se originan por un proceso de esto. Y esto demuestra que hay un método diagnóstico que así como todo el mundo se preocupa por el examen de azúcar y por el examen de cuadro hemático y parcial de orina deberíamos de tener siempre en la consulta una radiografía panorámica para conocer en qué situación están esas piezas dentarias que como dice el doctor José Fernando García se convierte como en nuestra casa, en esa caja de tacos que están todos los controles eléctricos de nuestra construcción, de nuestra casa, así es en nuestra boca. Ya regresamos después de este corte de comerciales. Vamos a continuar con otros casos clínicos de la odontología neurofocal entendiendo esta como una especialidad de la medicina interna de la boca y la relación que tiene con el resto de enfermedades. Nos suele suceder en la consulta que llegan pacientes con cuadros clínicos que no podemos encajar dentro del concepto de la medicina interna y la semiología y uno se pregunta con sus colegas y de dónde, por qué, cuál es la causa y es difícil poderse orientar en el diagnóstico y ahí es donde nosotros tenemos que entender que una sola golondrina no hace verano, que necesitamos un equipo interdisciplinario de profesionales para uno poder apoyarse y entrar en el concepto de la humildad clínica y pedir ayuda para que finalmente quien se beneficie sea usted y por eso insisto en que nosotros los médicos tenemos que trabajar de la mano con los odontólogos porque la boca se hace parte de nuestro cuerpo y de allí se desprenden muchas patologías. Doctor José Fernando García. Bueno doctor, en este caso ya vimos algunos pacientes y algunas implicaciones de ese tratamiento odontológico en la medicina pero nosotros recalcamos mucho sobre un concepto y es el concepto de la individualidad del ser y en la odontología neurofocal y en la medicina integrativa que estamos aplicando nosotros precisamente se trata de no estar a la moda, no es que se mande el material que esté de moda ni el medicamento que esté de moda sino realmente el que sirva, el adecuado para cada paciente y este es un caso clínico que quiero mostrarles cómo nosotros seleccionamos el material y el medicamento indicado para cada paciente precisamente teniendo que, como principio, la individualidad. Tenemos una paciente de 40 años de edad que fue remitida por el médico ya que ya está siendo tratada con síndrome de sufrimiento de mucosas porque tiene estreñimiento, sinusitis, endometriosis, amigdalitis y una cefalea crónica. Entonces vamos a ver qué fue lo que... Se le manda una dieta desintoxicante, se le mandan unos procesos de colonterapia por parte del médico, nos la remite a la consulta odontológica y vemos que es una paciente en condiciones normales. Entonces vería uno que está normal, ¿no? Está normal, sí, y es una mujer joven, bonita. Yo quiero, doctora Adriana, le presto un poquito este lapicero para que nos... Ahí vemos unas amalgamas, tiene unas amalgamas de esas de plata mercurio que hoy en día estamos diciendo que se deben cambiar porque intoxican el organismo. Pero quiero advertirles algo, a veces es más peligroso quitarlas porque si no las quitamos protegiendo al paciente generamos mucho daño, eso hay que tenerlo en cuenta, hay que saberlas quitar y la gente sale desesperada a quitárselas que porque son tóxicas, hay que saberlas quitar, hay que proteger al paciente, hay que desintoxicar y drenar a ese paciente para poder hacer esos procesos. Miramos entonces nosotros las amalgamas, tiene unas coronitas ahí en porcelana que están un poco desadaptadas y decidimos nosotros entonces hacer esos cambios. Pero miren, la medicina biológica nos ayuda en el proceso de desintoxicación. Entonces podemos medir el estado del paciente, que es lo que quiero mostrarles. Entonces miramos cuáles son los dientes que se están comportando como campo interferente, los que están produciendo el fenómeno, los que están ayudando a enfermar a ese paciente a que no se recupere y hacemos los procesos de terapia neural, hacemos los procesos de desintoxicación. Pero miren algo aquí, yo quiero que la doctora Ariadna nos ayude. Miren esas dos barras, esas dos barras, las dos barras azules. La barra alta significa que está normal y la barra que está bajita dice que hay una deficiencia energética. Ahí estamos midiendo nosotros un medicamento. Si el medicamento le sirve al paciente o no. En ese caso miren el medicamento cuando nosotros lo testeamos, en el primer caso vemos como lo que nosotros le vamos a aplicar a ese paciente nos desequilibra la energía. Miren la energía normal, la barra azul. ¿Por qué está por debajo de esa franja verde? Porque quiere decir que lo que le vamos a poner al paciente le roba energía, le afecta su salud. Entonces ahí podemos definir nosotros qué es bueno y qué es malo para el paciente. Por ejemplo, esa paciente nos dijo, no, es que a mí el médico me dijo que tengo que ponerme oro porque es lo mejor. Miren la barra azul, cuando yo ya mido el medicamento, la primera barra estoy midiendo cómo está la energía del paciente. Está en la franja verde, está en un rango normal. Pero miren cuando yo le pongo el oro, lo que pasa con ese paciente. Si ven que la barra azul se sobresale de la barra verde, significa que le produce una inflamación, un proceso inflamatorio. El oro a ese paciente no me le conviene, no lo debo utilizar. Esto es individualizar a ese paciente y eso lo puede hacer con todos los materiales que hay y que utilizamos en odontología y con todos los medicamentos. Estamos en condiciones de decir, este es el material ideal para usted y este no le sirve. No es el que está de moda. ¿Cómo se llama esta evaluación, doctor? Esto es una electromedición de bol. Sí. Pero realmente esto lo estamos haciendo hace 50 años. Pero la medicina tradicional china, la medicina ancestral, tenía como decirnos qué le hacía daño y qué no le hacía daño al paciente. Eso es como cuando uno tiene que hacer un antibiograma para definir qué antibiótico se le va a dar a una infección urinaria crónica. Aquí están midiendo es, ¿qué metal es tolerable para el paciente? Claro, es que tenemos que seleccionar porque es que resulta que muchas veces lo que estamos hablando, la gente dice, yo me voy a ir a quitar las amalgamas porque esas amalgamas hacen mucho daño. Pues lastimosamente, las resinas que reemplazan las amalgamas también son citotóxicas. Realmente son de los materiales más tóxicos que ha inventado el hombre para utilizar en el hombre. Los acrílicos, la gente dice, no, es que yo me tengo que quitar los dientes porque el odontólogo me dijo que eso me hace daño o el médico me hace daño. Las mismas prótesis acrílicas, los acrílicos que utilizamos en odontología también son tóxicos. Por eso hay que hacer un plan de tratamiento serio y adecuado porque todo lo que hace el médico, doctor Rojas, usted puede hacer lo mejor con un paciente, pero si el tratamiento odontológico no es el adecuado, se pierde el trabajo. Porque con la odontología producimos una carga tóxica impresionante, hay que desintoxicar al paciente, hay que drenarlo, hay que darle soporte orgánico, soporte celular, soporte inmunológico y la mayoría de veces en odontología no lo hace. Esa es la gran fortuna que tenemos usted, doctor, y yo de trabajar en una clínica integral donde hacemos una valoración del paciente completa, donde tenemos el apoyo, o nosotros somos el apoyo del médico, donde tenemos todas las herramientas para hacer ese drenaje que usted dice, el análisis de qué material es el que debo utilizar y poder tratar de manera integral al paciente. Yo me siento una bienaventurada de poder realizar mi profesión desde ese punto de vista. Yo quiero que, como este programa lo ven tantos profesionales de la salud, puedan ampliar este concepto buscando la página www.educovirtual.com y allí ustedes van a poder contactar al doctor José Fernando García para que conozcan los programas y los convenios universitarios que tienen ellos para capacitar profesionales de la salud en esta área tan importante que es la odontología integrativa u odontología neurofocal. De todas maneras, en Bioden, donde aparece en pantalla también los nombres, en Cali el teléfono es... El 379-9891. 379-9891. Y allá todo el equipo interdisciplinario de profesionales de la salud dirigido por el doctor José Fernando García les podrá resolver todas estas inquietudes. Médico, muchas gracias por estar con nosotros. Doctora Adriana Maya, muchas gracias. Y vamos a estar pendientes que estaremos emitiendo otro programa con el doctor José Fernando García para complementar todo el proceso de intoxicación y desintoxicación. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.